Cuando maltratas a un niño, si te gusta mostrarle los ojos, traten de responder, si pueden responder, traten de imaginar a ver qué efecto surgirá en nosotros la canción. ¡Vamos! ¿Qué sientes cuando tus gritos lo hacen llorar? ¿Y cuando le haces culpable de todas las desgracias? ¿Y cuando sólo le enseñas a condenar? ¿Qué sientes cuando matrallas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Qué sientes cuando de piebre lo arrancas justamente? ¿Qué sientes cuando allí estaba y no nació? ¿Y cuando lo concebiste tus temores lo rechazaron? ¿Y cuando maldiviste su aparición? ¿Qué sientes cuando malgradas a un niño? ¿Qué sientes cuando malgradas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Qué sientes cuando lo arrascas a negocios prohibidos? ¿Qué sientes cuando lo haces peligrar? ¿Y cuando tu imprudencia lo empujas a negocios? ¿Y cuando busca ocasiones para arrebatar? ¿Qué sientes cuando malgradas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Qué sientes cuando a tu cuerpo lo compras o lo vendes? ¿Qué sientes cuando destruyes su olor? ¿Qué sientes cuando lo arrascas a un niño? ¿Qué sientes cuando lo arrascas a un niño? ¿Qué sientes cuando lo arrascas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Acaso te pasó algo muy similar? ¿Acaso en tu infancia te golpearon sin cesar? ¿Acaso a tu llanto nadie lo escuchó? ¿Acaso tu niñez no fue de lo mejor Y tus padres se peleaban y aumentaban tu dolor Y en cada golpe tu alma se lastimó ¿Alguno de tus padres tal vez te abandonó? Y creciste entre calles sin memoria ni señal Y conociste la cruda soledad Seguro te llenaste con odio y dolor Seguro tus impulsos te atacan a traición Seguro desde siempre te valgo mucho amor Si quieres madurar Si quieres madurar, ponte en su lugar Y entierra esa historia que te hace tanto mal Él no es culpable de lo que te le pasó Él no es culpable de lo que te le pasó ¿Qué sientes cuando maltratas a un niño? Que siempre es cuando destruyes su corazón ¡CORAZÓN! ¡CORBEN! ¡Aquí que siempre está cambiando! ¡CORBEN! ¡CORBEN! ¡Gsan! cosas pasamos en la vida y muchas de las que pasamos, a veces no las meditamos, no las almacenamos, como que no comprendemos por qué pasamos. Simplemente las pasamos. Y a veces nosotros sacamos de nuestra propia experiencia lo que tenemos con nuestras alternativas de vivir. Y a veces estamos creyendo que esas alternativas son las más correctas, son precisas. Y nos hemos sentido que hemos sido excelentes padres de familia, excelentes madres de familia, hemos sido buenos, somos buena gente nosotros. Pero ¿quién nos está calificando? Nosotros mismos. ¿Y con qué elementos de habernos preparado? Simplemente es un criterio que creo yo que soy buena persona. Pero la canción en sí, no sé si ustedes se estarán respondiendo y podrán responder, tal vez, quien tiene un poco de personalidad puede responder a nivel público, porque esa es la tertulia, hablar con ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos golpeado a los niños? Les hemos hablado cosas insolentes, visuras. Yo he escuchado que a veces hay padres que hasta alimentan a la madre a los hijos. Los hemos tindado de inútiles, sinvergüenzas. Y ellos tienen que aprender eso para después responderlo como una especie también de receta de vivir, porque eso es lo que están aprendiendo. ¿Cuántas veces nosotros, otro maltrato, hemos contribuido, de repente hemos sido protagonistas de abortos? ¿Ustedes saben qué cantidad de abortos hay en el Perú? Yo no manejo cosas estadísticas, soy muy en eso. Tengo una desventaja que tengo. Claro que leo los números, pero esa parte no se me graba, no recuerdo. Lo que se me graba es la magnitud del problema, del dilema. Están aumentando la cantidad de abortos en el Perú. Muchos. Y el aborto no es una cosa que sucede porque el chico es malentendido, la chica no sé. Es un fenómeno social que al final acarrea hay problemas en tarea de salidas para ese problema. Pero hay tantas condiciones que hacen el problema por la vida que tenemos, que tenemos los jóvenes y que los padres les hemos enseñado. Esa forma de vivir su sexualidad es tan agobiante, tan enredada que al final terminen conflictos sexuales. Y el aborto es uno de esos problemas. Como dice la canción a veces, maldecimos. Inclusive, ¿cuántos de nosotros hemos sido otra vez no deseados? Porque la gran cantidad de seres humanos que nacen, nacen únicamente por el asunto de la pasión, del placer entre la pareja. Salió en un estado de la ama, ya pues al final se tenía que asumir, pero no se tuvo el amor de crear a un ser humano. Se tuvo bien la pasión, el placer de estar con la pareja, en asuntos sexuales. Entonces, cuando una persona, papá, mamá, más de todas las mamás, no han querido estar en estado, le genera una especie de ansiedad y de culpa contra sí misma por estar en estado. Y ese agobio, ese sentimiento que es muy fuerte en ella, créanme, se le transmite al niño que está en el vientre. Y la madre al niño no lo va a querer con la malitud grandota hasta que no lo vea recién nacer, le escucha y llorar. Cuando sale de su cuerpo recién, la madre le da la vida por él. Pero los nueve meses anteriores estaba deseando no haber estado en ese estado. Entonces, la gran cantidad de seres humanos nacemos ya con cuadros depresivos de rechazo desde el vientre, la madre. Y eso es una cosa real que existe. Y los cuadros depresivos van a ser parte, un elemento más de la futura personalidad y conducta que vamos a ser los adultos y que estamos haciendo los adultos. Luego, este, ¿cuántos papás nos vamos a la casa? ¿Mamás o papás nos vamos a la casa? Porque como adulto no he madurado, me agobian tantos problemas que no puedo resolver, lo más fácil es irme de la casa. Tengo un problema, hay que resolverlo. Mira, como no puedo, mejor me voy. Otra parte, me hago loco, me voy y no afronta el problema, ¿no es cierto? Y además, tener en familia no es problemático. Hay conflictos dentro de la familia, pero mucho más nos corremos, no más si nos corremos de las cosas.